Muy buenas tardes a todos, nos da gusto tenerlo de nuevo en esta tercera jornada de transmisión del evento, el chat, el cual hemos estado transmitiendo desde la Facultad de Estudios Supervisista Cala, patrocinados por el proyecto Investigación Computativa y el grupo chat Hay un ruido bastante extraño en mi computadora, el cual no ubico cuál será, pero ahorita lo vamos solucionando Y bueno, vamos a comenzar con las notificaciones Como verán, estos son los avisos de la jornada Les recordamos que estamos transmitiendo por YouTube Y que simultáneamente tenemos la discusión disciplinar Ya ubiqué donde está mi sonido, voy a silenciar a Cristian, que es nuestro oponente de las dos y media El cual ya está presente, entonces Cristian, no es nada personal Solo necesito evitar que tus clics salgan en la transmisión online Bien, ahora sí, les venía diciendo que estamos al inicio de los avisos de la jornada del tercer día Miércoles 19 de junio Y comenzaré leyéndoles algunos de los elementos generales que estaremos abordando durante la jornada Bien, estos son los siguientes Bueno, estamos en la sesión de encuadre del evento A las dos y media estaremos abordando el tema de la medición tecnológica Como herramienta para brindar asesoría psicológica y supervisión clínica Sea lo que quiera significar eso Y los ponentes serán Anabel de la Rosa Alicia y Bet Ah no, eso es el jueves Ah, viernes, no No es cierto, ya me están poniendo aquí el guión equivocado Acá está Miércoles 19 de junio De las dos a las dos y media Este, aviso sobre la jornada Y luego comienza Hoy tenemos dos ejes temáticos El primero es TIC en las instituciones Y de las dos y media a las tres Tendremos el tema de Cloud Computing En procesos de autoevaluación En caso de estudio e institución universitaria del CEMAC ¿Qué más? Algo me quiere decir Manuel Pero Ah, que los que me dé clic a mí mismo dicen Pero no quiero darme clic a mí mismo Muy bien Bien, ya me sacaron mi zona de confort Así que Muy bien Sale Quieren que les muestre la pantalla Aunque en realidad no deseo montar la pantalla Ahí está Muy bien, ya salió cuadro Eso quiere decir que Ya debo de tener video Regresamos a los avisos generales El primero es Les decía Que a las dos y media tenemos Cloud Computing En procesos de autoevaluación Caso de estudio En institución universitaria El CEMAC Y presentan Alejandra Zuleta Medina Y Cristian Carmilo Ramírez De las tres A las tres treinta Claro, todos estos son horarios Del centro de México Entonces tienen que irle restando O sumando Que es lo que se hace Se les suma Se les suma una hora Y bueno, de ahí hasta Hasta el horario español Que se van Van a documento Tenemos al menos participantes De cuatro usos O varios distintos Les pedimos por favor Que ustedes hagan la conversión En la página web Les hemos puesto un conversor Por si no lo tienen claro Y si no, pues ya irán Haciéndole al tanteo Como lo han estado haciendo En estos últimos días Bueno, la ponencia De las tres A las tres y media Es determinación De indicadores de calidad Con base En la certificación Cisco Es CCCNA Routing and Switching Y presentan Carlos Alberto Balthazar Vincis Yenit Martínez Y Elizabeth Evangelista Y Francisco Gabriel Corte Posteriormente De las tres y media A las cuatro Tendremos una charla abierta En el cual Supongo Haremos este Algún tipo de cierre Y lo Bueno, en realidad no Porque de las cuatro A las cuatro y media Tendremos análisis Del desempeño de estudiantes De programas virtuales De formación docente En las pruebas A ver pro Para el año 2018 En el departamento De Antoquio Y ahora sí Podemos tener un cierre En realidad Yo no sé Ojalá los ponentes Puedan conectar A las tres y media Y eso nos permitiría Tener esta charla abierta Al cierre del TAC Pero eso ya dependerá De cómo se ven Dando las condiciones Porque Si 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 se han dado cuenta Pues hay una programación Pero En realidad Se van formando De una manera Bastante Azarosa ¿No? Se me imagina Que estos son Como las citas De muchos De los En los edificios De gobierno En donde uno Le dicen Usted tiene que presentarse A las dos ¿No? Y uno se presenta así Como al cuarto Para las dos Y de repente Se da cuenta Que hay dos fichas Que hay dos fichas Que no llegaron Y entonces uno Termina pasando Rápidamente Bueno El eje De Terminando este eje De Las TIC En instituciones Comenzaremos Con un Segundo eje Con una sola ponencia De un segundo eje De la temática Enseñanza mediada Por tecnología Que será De un horario De De las De las cuatro y media A las cinco de la tarde Con el título Construyendo propuestas Didácticas mediadas Por TIC Con estudiantes Del profesor Sagrado en biología Y lo presenta Rolando David Vera Para posteriormente Tener una Una mesa Una mesa redonda Una charla horizontal Donde haremos Una integración De los elementos Que hemos estado Que hemos estado Revisando durante el día Ustedes ya saben La mecánica La mecánica Es enreda Muy simple Nosotros nos sentamos Aquí enfrente Comenzamos a dar Unas cuantas opiniones Alrededor de lo que Fuimos anotando Y observando Durante Durante el día Para finalmente Ir Intercalando Sus opiniones A partir de Nuestro canal De Telegram Les Les voy a Bueno les recuerdo Que estamos usando La etiqueta El chat En Twitter Y que tenemos Un Un grupo en Telegram Que Se llama Encuentro el chat Así lo podrían Este Añadir Rápidamente Y buscar En su aplicación Pueden El encuentro Es libre Y abierto Por lo tanto Cualquier persona En cualquier momento Se puede sumar A la conversación Y a las distribuciones Ya les hemos compartido Particularmente En Twitter El vínculo El vínculo De las transmisiones Del día de hoy Así que Pues bueno Estaremos Comenzando En breve Yo no sé Si alguno Ustedes tenga Algún comentario O alguna complacencia Que este Que quiera pedir En el canal En lo que vamos En lo que vamos Este Iniciando la jornada A mí En lo que eso sucede ¿No? En lo que Vamos calentando El ánimo Para ir Este Conversando Bueno Pues les mando Saludos A A Manuel Que aseguraba Que íbamos A empezar En punto Lo cual así sucedió Efectivamente Manuel tenía razón Este A Evelyn Quien ya está presente A Andrea A Elizabeth A Rick A Lisette Y Y ya Y Lisette dice Que si Complacencia musical En realidad Lo estuvimos conversando El día de ayer Y hubiera estado muy bien Pero no Tal vez otro tipo De complacencias Porque No tenemos Música Aunque nos hubiera gustado Y lo estuvimos evaluando Al término De la jornada Del día de ayer En bajar una colección De Música Libre Para poderla Ir poniendo Acompañando Estos segmentos Porque discutíamos ¿No? Toda esta problemática Que hay en torno A la propiedad De derechos de autor Sobre todo En entornos Anabiertos Como el nuestro Pero bueno Cualquier otro tipo De complacencia Por ejemplo La opinión Sobre algún tema O eso Pues hacer una Ya se saben un poco La mecánica De las charlas horizontales Simplemente es una charla Abierta Sobre temas educativos Que nos gustaría Ir Este Conversando Yo Por eso les decía Que Por ejemplo En la mañana Me escribió Un colega Diciendo Un colega Del lado Del activismo De la cultura Libre Y el software Libre En contextos educativos Diciéndome Que ya se había enterado Que estábamos En un encuentro De educación Y que no lo habíamos Invitado Red no lo dijo así Pero un poco Ese era el sentido Y lo decía Porque Imagínense que En estas ideas De La autogestión De la autogestión Y de Hacer encuentros Abiertos Pues se van Contra Se contraponen Porque por un lado ¿No? Requerimos Herramientas Abiertas Dispositivos Tecnológicos Que nos obligan A tener control De los datos Del flujo Del flujo De información Y eso Pues Manda Atraer O sea Convoca A una serie A una serie De personas Que ya están Convencidas Y entonces Se vuelve un poco Como decía Este Un querido Colega español ¿No? Se vuelve una Conversación Donde nos estamos Mirando el ombligo Es decir Usas herramientas Libres Y convocas A personas Que ya están Convencidas De Este tipo De libertades Pero en realidad Nunca atraes A las personas A las personas A las que Hay que convencerles De que El software libre Y la cultura libre Son un buen elemento Cuando digo Cultura libre Me estoy refiriendo A cosas como Creative Commons O como Wikipedia A ese tipo De elementos Es decir Estas propuestas Ya no tan novedosas Porque ya tienen Sus años Que lo que Invitan Es a liberar La información A liberar Los materiales A compartirlos A reusarlos Claro La condición Siempre es la cita ¿No? O sea Ese es uno De los puntos Que nunca Nunca Se dan a negociar ¿No? La atribución Siempre Es parte De las obligaciones De los licenciamientos Abiertos Y entonces Lo que Lo que él me decía Es que Le sorprendió Un poco Que un grupo Como nosotros Ya convencidos De los usos Y no solamente eso Que además Ha militado Y ha organizado Otro tipo De encuentros Un poco más Les decía Un poco más Activistas En el sentido De la libertad De la información Y la libertad De los materiales Educativos Que hiciera un encuentro Que saliera Con una propuesta De un encuentro Un poco más abierto Entonces yo Lo que le decía Es que Pues tal vez Era momento De comenzar A tejer diálogo Fuentes de diálogo En donde se inventara A un encuentro Como los que hay Normalmente Solo que en línea Y enfatizando De vez en cuando La necesidad De tener espacios Para compartir Y entonces Este Eso se vuelve Tal vez Como uno de los puntos Más importantes Porque tal vez Como lo mencionaba En la sesión pasada Es más importante De ser tan 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 talibán Para comenzar A tender Puentes comunicantes Y Colaborar En la ampliación De estas De estas Costumbres culturales Del compartir Que yo creo Nos conviene a todos Bueno He estado Un poco Conversando Solo Me gustaría Que alguno De ustedes Se fuera sumando A este tipo De propuestas Para que No se me acabe El guión Y el guión De lo que tengo Que andar Diciendo Pero bueno Ya vi que Ya llegó El AIN Ya llegó Víctor Bienvenidos Estamos iniciando Con los avisos Generales En RIAD Hoy es un día Que tenemos Es un día Corto En el sentido De que Tenemos dos Espacios De tres espacios De conversación De conversación Horizontal Este es uno Uno de ellos Ya también Llegó Zaira Muy bien Y que Tendremos Otro Otro par Debido Digamos A cómo Se fueron Ajustando Ajustando Los 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 puntos Finales Y lo que Les decía Era esta reflexión Sobre Cómo Las personas Me Me Fueron Comentando En otros Espacios Pues La estructura Del encuentro Se ha ido Como Dividiendo Una parte Opina Que está Bien Que está Interesante Está Inclusive Innovador Y la otra La que ya estaba Acostumbrada Digamos A estos Entornos Abiertos Dice Que más bien Que le sorprende Que vayamos Restringiendo Las libertades Del Del software Y la autogestión En un grupo Que tiene dominio De la tecnología Y que puede hacer Otro tipo De implementaciones Y entonces Lo que yo decía Es que eso En realidad Se retrata Un poco Cómo estamos En el campo Educativo Y si por un lado Hay muchas personas Que hacen materiales Pero que esos materiales No sé si no desean Compartirlos Pero no saben Cómo compartirlos Y por otro lado Hay otras personas Que están muy convencidas Y que tienen Clara la técnica De cómo compartirlos Pero que no desean Interactuar demasiado Con los que no saben Compartirlos Porque consideren Que esos que no saben Compartirlos Pues no tienen Técnica de cómo Compartirlos Tal vez la idea De este tipo De encuentros Es eso Ir haciendo Una negociación Entre las costumbres Culturales Ya Ya especificadas En nuestros espacios Comunes De práctica Y Esta otra idea De ir librando Las cosas Pero bueno Escucho sus opiniones Al respecto Por ejemplo Víctor Nos dice Que en el campo Educativo Necesitamos Concientizar Que existen Esencias Y formas De compartir Efectivamente O sea Eso es un poco Lo que Lo que Lo que Intentaba Comunicar ¿No? A mí A mí me sorprende Un poco Cómo En algunos Campos Disciplinares Si está bien Instaurada La idea De compartir Y en otros No Por ejemplo Tenía Un conocido En un instituto De física Y algo que me sorprendía De ellos Es que En el corcho Tenían un Tenían un pizarrón En el pasillo Con todos Unos sillones Y en ese Y ese Bueno Ese pizarrón Tenía una parte De un corcho Pegaban De manera impresa Los artículos Que alguien había escrito Y que querían Que sus colegas Leyeran Y yo pensaba Que en las prácticas Disciplinares De la psicología Eso sería impensable Porque se requiere Mucha confianza En tus pares ¿No? Para que tú pongas Tu preprint Así pegado Y la idea Es que alguien Lo tomara De ese instituto Pues lo leyera Lo corrigiera Literalmente Así a lápiz O a pluma Y luego lo regresara Con las notas Para que esa persona Pudiera mejorar Su escrito Antes de la postulación Del artículo Esa costumbre A mí me parece genial ¿No? Porque es esto De ayudar A alguien más Que pertenece A tu propia institución Para poder mejorarlo Y postularlo Porque han comprendido ¿No? Que si se ayudan Entre todos Pues bueno Pueden producir mejor Y muy probablemente Pueden tener mejores Condiciones institucionales Como las de financiamiento Para poner un ejemplo Y les decía Que en contraste Pues yo veo A mis colegas disciplinares Diciendo No, son mis datos No, son mi investigación No, es mi escrito Sin embargo Algunas plataformas Como las de ResearchGate Ya te permiten Pues mandar los borradores ¿No? Para que los colegas Los Los este Los comenten Y eso me parece Que es beneficioso Porque ayuda ¿No? A romper Estas creencias Estas creencias Que se van instituyendo Y a compartir Supongo que así sucede También en los materiales Educativos Nosotros hacemos Un desarrollo Y consideramos Que ese desarrollo Nos va a ser millonario O tal vez no es eso Tal vez simplemente Que me cuesta tanto esfuerzo Que no queremos Compartirlo De manera tan abierta Pero escucho Sus opiniones alrededor Ustedes han compartido Materiales O de plano Eso ni siquiera Está en su área de interés ¿No? Bueno Víctor Nos sigue diciendo En el software libre Hay quien lo tiene muy claro Pero escucha Educación Y dice que ahí no le entra Efectivamente Yo creo que De hecho Por ejemplo En En otro eje tangencial Hubo Colegas De otras comunidades Particularmente De esto Del software libre Que al enterarse De este encuentro Entraron Pero al darse cuenta Que la educación Decidieron mejor Entrarle O sea Salir Y eso habla un poco De lo De lo disociado Que están Estas vidas Yo creo que Uno de los elementos Beneficiosos Del software libre Ha sido La noción de cultura libre Es decir Es una Pero grullada ¿No? Pero Pues El planteamiento este De que Hoy la cultura Está sometida A una serie de candados Particularmente Respecto a la propiedad intelectual Y que es necesario Liberarlo A partir de los licenciamientos Que no son ilegales Que se montan Sobre las estructuras Ya establecidas De derecho de autor Y propio intelectual Y bueno Y Víctor nos sigue diciendo ¿No? Es que ahora Se está haciendo eso En varias disciplinas Porque el print Los derechos Los tienes tú Una vez impreso Está en la revista X Y no lo puedes compartir Y ese es el otro El otro problema Que tenemos ¿No? Es un problema Pues bastante serio ¿No? Porque Las personas Están Mandando Sus Sus resúmenes De De sus congresos Sus extensos De congreso Sus extensos De capítulo De libro Y sus publicaciones A revistas cerradas Y una vez Que son publicados Entonces ya no pueden Pues publicar En otro lugar E inclusive Ya no pueden Ni siquiera Compartir Con sus compañeros De 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 escuela Los derechos Los tendrá la revista O la editorial A la cual se ha estado Este Postulando Y entonces Lo que Lo que hay Es todo un movimiento Reaccionario De El acceso abierto Han ido creciendo Por fortuna Las revistas Las revistas De acceso abierto Y por lo tanto Eso le permite A los autores Siguir teniendo Propiedad Sobre su escrito Y poderlo compartir Con quienes gusten ¿No? Bien Víctor Nos sigue diciendo ¿No? Muchas gracias Víctor Me estás ayudando Bastante A esto De Tener un diálogo Introductorio Antes de la sesión ¿No? Entonces dice En los libros Pasan de dos A tres años En lo que sale Lo que publicamos Cuando lo necesitan Luego nuestros estudiantes Y hoy Y hoy Y hoy No cuando No sé Cuando se publica Un libro En la UPN Se publica Una cantidad Anual de libros Y hay cola De retraso De varios años Por las revisiones De pares Los costos De las comisiones Editoriales ¿Qué te puedo decir? Tú lo sabes Muy bien Yo debo Debo un libro Hace año y medio ¿No? El cual ya está Literalmente listo Para salir Y efectivamente Se vuelve muy complicado Y entonces En ese periodo Entre que se postula Y se publica Pues no se puede hacer nada El texto Está ahí guardadito Hasta que vaya A ver la luz Por cierto ¿No? Para los ponentes Que nos escuchan No se preocupen En esta ocasión Si daremos Nos daremos prisa En publicar Los extensos Derivados De las conversaciones Que estemos presentando Igual que las memorias Electrónicas ¿No? Y hemos ido A rando oficio La otra ventaja Y eso es lo que Intentamos modelar En esta comunidad Que no es exclusiva Ya es de uso común Los productos académicos Que hemos estado Publicando Bueno Además son de acceso abierto ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un costo Un costo de consulta Aunque si les ponemos Una opción Para que si quieren Nos ponen algo ¿No? Porque Imagínense que Pues bueno El micrófono No sale No sale solo Ni la cámara ¿No? Y entonces Pues algunas veces ¿No? Para mantener La autogestión Es necesario Los ingresos En realidad Es muy simbólico Y créanme Es muy triste Porque casi nadie Echa el hombro Pero eso no importa En realidad Lo importante es que Estos productos Nacen abiertos Y por lo tanto Se permiten Redistribuir ¿No? Una vez publicados Comienzan a A girar En torno Al internet Y eso permite Que este Que vayan circulando Libremente Yo sí creo Que tendríamos Que hacer algo Con los tiempos De espera De la publicación ¿No? De hecho Por ejemplo Nosotros lo que Hemos estado haciendo Es comenzando A darles un contrato De publicación Exclusiva Eso sí Seguimos teniendo La cláusula esta De que pues primero Lo publicamos nosotros Y ya después Una vez publicado Pueden hacer lo que quieran Con él ¿No? Y bien Y lo que nos dice Víctor es que En la espera De esos años Es que el tema Ya no es pertinente Ya cumplió su vigencia Y que entonces Pues sigue ahí Durmiendo El sueño De los justos ¿No? Sí efectivamente Eso es Eso es una tristeza Yo también tengo ahí Unos Uno por ejemplo En En este grupo Hicimos un meta análisis Que a nosotros Nos parece muy interesante Analizamos ¿Cuánto habremos analizado? ¿Cuántos resúmenes? ¿Cuántos habremos? 1118 1118 resúmenes De 1118 resúmenes De De 10 años En En una base de datos De estas famosas Eh Eh Ya saben En Inglesa Eh De habla inglesa Hicimos un meta análisis Sobre la Educación en línea Y lo que prestamos Son resultados Lo Lo habremos postulado Hace dos años Y sigue Ahí Esperando dictamen La revista No nos dice Si sí O si no Y entonces El meta análisis Se comienza a hacer viejo ¿No? Para cuando se publique Si se publica Pues me parece Que es Retratará Algo que Tal vez ya no es existente En fin Es Efectivamente Esta idea De De La accesibilidad A los documentos Comienza a ser Un poco difícil Otra cosa que hemos estado Explorando Por fortuna Tenemos dos revistas Una estudiantil Y otra Este En la cual Se publican artículos De Personas de posgrado Para arriba Este Hemos estado jugando Con la idea Todavía no lo sabemos Con la idea de Pues hacerlo Como están haciendo Otras revistas Publicar Ya conforme se aprueba Es decir Publicar es el futuro ¿No? Si bien se aprueba Para dentro de dos años Pues abrir el número Y que quede ya publicado Para el futuro Cosas raras De Como uno tiene que andar Encuadernando En lo digital ¿No? Organizando los volúmenes Y los números Pero Eso es un poco Lo que Podríamos estar haciendo Al menos en este En este colectivo De profesores ¿No? Bien Elizabeth Lo que nos dice Es que La información La información científica Se renueva Durante las 24 de 10 Y se transmite Por internet Bueno Si y no Efectivamente Está en constante movimiento Pero como verás Está lleno De muchos De muchas piedras En el camino Y esto Hace difícil Hace difícil Su publicación Su divulgación Y luego su circulación Que ese es otro tema Que podremos Si quieren Ir comentando En estas charlas En estas charlas De inicio Bien Pues les agradezco A todos Particularmente A Víctor Y a Elizabeth Prestarse Para este diálogo Yo les reitero Nuevamente Que si Ustedes No se animan A estar comentando En el canal De Telegram Bueno Difícilmente Podemos tener Un diálogo Sobre algunas De las ideas Que vamos Este Que Que vamos Teniendo Bueno Faltan Cuatro minutos Para iniciar Nuestra siguiente Ponencia Lo que vamos A hacer Es Este A De tener Un momento Un momento La Transmisión Y Bueno No la vamos A detener Sino Más bien Yo me voy A detener En estos comentarios Y Haremos Algunas pruebas Técnicas Y comenzará La siguiente Sesión Que tengan Una buena Tarde Y vamos Comentando Ahí en el En el En el grupo De Telegram Y recuerden Que si quieren Dar comentarios Abiertos Pueden usar La etiqueta El chat En Twitter Muy buenas Tardes 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 Tardes